Mira, es muy sencillo de explicar, a ver, ya el Reforma, ya tienen información de que se están fallando los amparos interpuestos y que nos está dando la razón. Entonces, ya iniciaron todos nuestros opositores, ahora una nueva lanzada, ya no es la destrucción de la selva, ahora es la destrucción de sitios arqueológicos. Conozco la hipocresía de los del Reforma desde hace años. Cuando fui jefe de gobierno, agarraron la bandera de oponerse a los segundos pisos y ellos promovieron amparos junto con el partido al que han apoyado siempre. Pensamos distinto al señor Junco. En ese periódico, todos los que escriben son conservadores. Entonces, ahora con lo del Tren Maya, ¿por qué es el Tramo 5? Esa zona del Tramo 5 es de las de menos presencia de la cultura maya. Entonces, ahora, cuando dice la compañera, ¿por qué no se adelantan? Y de una vez clausuren el tren. O sea, pero es el razonamiento muy responsable de esta prensa conservadora. ¿Y qué hay también de por medio? Pues los intereses. Claro que hay un interés político. Lo que quieren es frenarnos, o sea, que no podamos terminar la obra. Entonces, vamos a seguirle. Entonces, como aquí le llamamos a las cosas por su nombre, ya es el momento de decir, ya están resolviéndose los amparos. Entonces, como ya no va a haber afectación al medio ambiente. Pero lo que quieren también es que se nos pase el tiempo. Ya nos quitaron tres meses y ahora apuestan a cuando menos quitarnos tres meses más. Nada es que se les olvida de que somos muy perseverantes nosotros. Somos tercos cuando defendemos nuestros ideales, nuestros principios. Y desde luego, ¿se les creen que van a faltar expertos que opinen en contra del tren Maya? Pues claro que no. A ver si tienen la encuesta. Yo traigo 68. 26 en contra. Y 6 indecisos. Entonces, ese truco de ir a buscar expertos para que declaren, pues es una patraña. Que se vayan a engañar más lejos.